Desde aquí invito a todos los ciudadanos de la provincia a pasear por este hall de la Diputación durante los diez días que dura la exposición porque creo que tanto los devotos de la Mare de Udelledo como aquellos interesados en el arte van a tener una oportunidad única y quizá irrepetible de admirar uno de los tesoros mejor guardados de esta tierra. Y digo que es una ocasión irrepetible porque este hall nunca había albergado en su historia tanto valor artístico pues a los imponentes murales de Traver Calzada que conforman esa mágica película de la provincia que relata el hall de esta casa se suman hoy 36 grandes historias en forma de manto.